La arena de nuestros mares con destellos plateados y la espesa selva de nuestra dorada e imponente zona andina han marcado a sus habitantes generando los contenidos rítmicos y melódicos para expresar su sentir, dando origen a nuestros aires musicales e imprimiendo en cada uno de ellos un espíritu particular, como el impregnado en la obra musical de la agrupación Juglares, a quienes escucharemos a continuación. Al Pacífico llegué, pa' rendirme un homenaje, al Pacífico llegué, pa' rendirme un homenaje, con respeto cantaré, aunque negro no es mi traje, con respeto cantaré, aunque negro no es mi traje, con el color de mi tierra emprendí un argoviaje, caminando por la sierra, con un zampo y un equipaje, caminando por la sierra, con un zampo y un equipaje. Que llegué a cantar, que llegué a gozar, con tu camarimba y guasa. Me he encontrado con Candelario, él me dijo vos qué hacés, me he encontrado con Candelario, él me dijo vos qué hacés, con esta flauta en la mano y zampoña qué querés, con esta flauta en la mano y zampoña qué querés. Yo le dije aquí mi hermano, ponga cuidado esta vez Con esta pauta en la mano, un homenaje para usted Con esta pauta en la mano, un homenaje para usted Que llegue a cantar, que llegue a gozar, con su tamarimba y guasa Que llegue a cantar, que llegue a gozar, con su tamarimba y guasa Y con ustedes, la marimba de los Andes 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 Que llegue a cantar, que llegue a gozar, con su tamarimba y guasa Que llegue a cantar, que llegue a gozar, con su tamarimba y guasa Que llegue a cantar, que llegue a gozar, con su tamarimba y guasa Que llegue a cantar, que llegue a gozar, con su tamarimba y guasa La marimba de los Andes La marimba de los Andes